O sea, yo le di en, o sea, ponte, yo le di en jugar Ya Y a ver en qué sala te pones, si estamos en la misma sala, genial Ah, ¿qué habla? ¿Turio? Pongo, ¿no? Yo estoy en una sala Ya estamos en la misma sala Ya empezó Ya empezó Comida con J Comida con J, pones comida con J Música con J, y hay un cantante Un objeto con J Tía, espérate ¿Por qué es esto? Bueno, juega, pues Nunca he jugado a Tutti Frutti ¿Pero por qué dice stop? ¿Qué toque? ¿Presionar stop? No, no, todavía no, todavía estamos jugando O sea, todavía stop si es que alguien lo ha completado, pues Ah Profesión con J Este ¿Diseño animado? ¿Qué? ¿Ahora se va a pedir transporte con J? O sea, actor con J Ah O sea, que alguien diga stop Sigue jugando No, hasta que no hace nada Música Eh No sabes nada Música Media transporte Y animado PLR ¿Pero qué te pones? PLR es un periódico, libro, revista Ay, no, ya acabo Alguien dijo stop Comida con J Yo puse Juanes ¿Es Juanes? Amor Yo puse Juanes ¿Evaluar? ¿Por qué pongo evaluar? Sí, pones evaluar para que te den como correcto Música Ay, no puse jazz Qué tarada ¿Qué pongo? ¿Evaluar de algún lado? Sí, yo también puse evaluar para que me den check Para que está bien Objeto ¿Qué puse yo? Yo no puse nada Yo sí puse Porque me acordé algo Yo no puse nada Pero ¿Pongo evaluar igual o no? Ay, yo no puse evaluar nomás Pero yo no puse nada Ah, bueno, yo no puse nada Eh ¿Y a qué fue? Se fue el tío Tarashi Juan que estás listo No más faltas Ah, ya está, ya está ¿Qué letra? La letra D Joder Vamos D Cantante con D Con D, con D Con objeto con D M MC, MS MS es este Mi suegra es Hostia ¿Qué es CEP? Ciudad Hay, ciudad con D Música con D Procesión ¿Qué es CEP? ¿Periódico? Sí ¿Cómo? Deportista Ciudad, Estado, País Música con D No sé La verdad A ver, a ver Ah, el cherry con D No, no terminé No terminé Ah, dados Dados Yo puse dados Ah, está bien Yo no puse nada ¿Qué? ¿Pero pongo evaluar o qué? No puse nada Claro, si haces Dale evaluar No más Cantante Ah, no puse Daddy Yankee ¿Qué pasó? Daddy Yankee Puse Django 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 yo puse Objeto Yo de nuevo Con dados Yo puse Yo puse Pedal Yo puse Ah Marcando la diferencia Saqué 100 O sea, casi 75 Va subiendo Mi segunda Pero no le gano ni la primera Chal Ah, puede tener 440 Primera está Es que esta vez antes Entramos casi al final ¿Ves? Color con Z Súflame ¿Color? ¿Con Z? Insecto No se me ocurre nada Es que es al azar Hostia Hoy no se me ocurre nada No se me ocurre nada Ofición con Z Ah, ya sé Fruta con Z Color con Z Va a ser trampa, ¿eh? No sé Música No hay ¿No hay? ¿Qué? Gentilicio con Z Ah, no No se me ocurre nada ¿Qué habrán puesto? Gentilicio zapato ¿Qué? Está bien Yo no puse nada Chao ¿Qué tal? Ah, yo puse zapatero Joder Lo único que se me ha ocurrido Ay, me puse 15 puntos nomás Hay que llenar todo O sea, hay que llenar todo Con Z La ve La ve Flor Objeto Van Equipo deportivo Instrumento musical Ah, ya te suplea Instrumento musical Buenas todos Hostia Ahí está No basta Faltaron dos Yo le di esto ¿Cuántos te faltaron? Ni una Pero hice mal todo Ah Ahí me faltaron dos No le pensé rápido O sea, puse que sea un bien Pero no Yo puse botín Bota bollina Ah Yo no sé qué puse Botín Background No sé Hay una bebida de llamada No sé Yo puse vaso Vaso con Z Yo puse banana La única Yo también puse banana Ah Yo también puse banana Solo Oye, ¿tú pusiste ¿Tú pusiste stop? ¿Sí? Ah, yo puse bata Puse bata 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 Ah, yo puse blanco Barrón Barrón Ok Yo puse blanco Joder Las cosas que ponen ahí No me soplaste Hostia Ya, oh, tiraste cien Yo, y, y eso que Yo no puse casi nada, ¿no? Pero sacaste cien Sacaste cien No, H, no I, ah, carro con I No sé, palabra en inglés Inglés Banda Banda con I No sé, no sé, no sé ¿Quién es? Ah, Inglés Comida ¿Gentilicio qué es eso, español? ¿Gentilicio qué es? Es una, o sea, gentilicio es este Como Lima, el gentilicio es limeño De una ciudad, a como se llama Nos le llama de esa ciudad Adjetivo con I Adjetivo con I Adjetivo con I Y animal con I Adjetivo con I Adjetivo A ver Ah, no se me ocurrió Isaac ¿Los que salen ahí son válidos? Claro, nombres válidos O sea, los que salen en verde son los que están válidos Claro, te considera bien It's I am Yo puse I am Inglés Invesigation Investigation con B No No En inglés Que de verdad Ah, Imagine Dragons Invesig 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 Yo puse Invesig Yo no puse nada Invesig Y le validaron Ya puse incoloro Ah, increíble Yo puse incoloro Y me validó Bueno, ese fue lo que tenía más puntos Yay Inventos del mundo puse yo Ah, yo no puse nada No, no, no puse nada No se me ocurrió nada Ah, yo puse Inés Yo puse Ignacio ¿Y por qué no pusiste Inés? Me olvidé, no, no sabía Yo no sé Yo puse iguana Comida incolora Yo puse incacola Yo puse incolora Iguana frita Iguana frita Joder Yo puse imán Yo puse imán Inca Ah Inca, yo puse Inca Ah, estamos entre tú y yo ¿Quién puso más? Seguro tú me ganas Yo puse Inca Yo no puse nada Yo paro poniendo Inca Yo voy con Inca a tope A tope Me ganaste Ah, tú ya me ganaste ya Yo me ganaste ya Yo me ganaste ya El tío Terasi lo hizo otra vez Quedamos empate Oh, mami Quedamos empate Pero tú me ganaste El tío Terasi lo hizo otra vez No ¿Y alias? Con L Con L Nombre con L A ver Ah Dulce No A ver Lo decían con L Lo decían con L Ya está Mueran todos Jejeje No 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 molestes No terminé No puse Liam Ah Mi nombre favorito No lo puse Yo puse Liam Yo puse Luis Mi venito Que se me ocurrió El Liam Es mi nombre favorito Vestuario Yo puse La arieta Yo puse Lomo Yo puse Lomo Pero me validó No tiene sentido Yo puse Lamborghini Ah Lamborghini Yo no puse nada Lamborghini con Y Tú puse ¿Cuándo lo pusiste? ¿El primero o el segundo? El primero Que no se escribe así Ah Yo puse Lifosi Yo puse Lacoste Ah ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé quién es ese Ah Yo puse Lila Yo puse Lamba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Color Limón ¿Qué es? Yo puse Lila Ya yo puse Loka Yo puse Lirio Mi suegra es Loka ¿Qué es? Pero eso no es un adjetivo Yo puse mi suegra es Loka Mi suegra es Lirio Marca Ay yo puse Louis Vuitton ¿Cuál es de los dos Lamborghini? ¿El primero o el segundo? El segundo Lamborghini El que está mal escrito El que está bien escrito Lamborghini Ay ya Ya era Y puse Louis Vuitton Yo puse Lamborghini Yo no puse nada Yo sigo con Lamborghini Yo iba a muerte con Lamborghini Había helados Lamborghini ¿Te acuerdas? ¿O no? Había helados Lamborghini Ah yo puse Los Ángeles de Charlie Y puse Lago No la sirenita Eso no existe Los Ángeles de Charlie ¿Qué es la próxima estrenancia Pero en el futuro? No se vale Va No se vale Ah yo puse Loli Yo puse Loli Yo puse Liam Neeson Liam Neeson Liam Neeson no es un superhéroe Es un actor de Es un actor Liam Neeson Creo que se escribe así Gay no puse nada Y puse La Vida Diaria La Vida Diaria No no es La Vida Diaria Del autor chido dice Ay sí ¿no? Ay sí Yo puse Literatura Ah yo no puse nada Yo me ganaste ya Hostia F ya F LB ¿Qué es F LB? Fruta Con F Fruta Objetivo ¿PLR? ¿PLR? Merro es el periódico Revista essen Aplicativo, sitio Muera Me faltó Me faltó No molestes, me faltó Esto es rápido Me faltó, ya sé que es rápido Pero me faltó, no acabé ¿Yo qué puse? No, yo puse fruta Me puse fave Me puse barrer Yo puse firmar Aquí salen todas las respuestas de todos Y las malas también Claro, o sea Apuesto barrer que no Es otra letra Ah, barrer Ese quince Ah, yo puse flauta Yo puse fanclor ¿Qué es eso? ¿Fuanclor? ¿Qué es eso? Yo puse feliz Yo puse Fabiore, creo Fabiore Eso no existe Eso no existe Es que es verdad Uy, denunciado, denunciado Denunciado por inventar Yo puse Fanta Yo puse Ferrari, creo Ah, había Fanta No me acordaba Acá, ¿de dónde son? Dicen de chat Perú Ah, lo puse feliz Ah, había FIFA Yo lo puse FIFA No me acordé No, no escuché eso No escuché eso Pero era FIFA Ah ¿Qué era PNR? PNF Ah, feministas Total, Farrera es lo mejor Jajaja Jajaja Farrera Flavor 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 ¿Qué es eso? Feministas ¿Qué es eso? Farrera es lo mejor ¿Qué es una Farrera? Ah, yo puse Félix el gato Puse Fambi Es fam, no existe Fambi Es Fambi la prima de Fambi Ah, no me digas que tenía la prima ¡Fambi no existe! ¿Ves? Fambi no existe Fambi no existe El Tansplay no existe No, no existe Pongo hay sitio Ay, no puse Facebook Ay, no se me ocurrió Pongo hay sitio ¿Qué puso eso? Y puse Fernández Ah Yo puse Fartines Fartines Sí, eso no existe Fartines Fartines Dios No existe Es Fernández Que es lo más clásico Felizmente casada Películas Ah, bien Yo puse Fantasma Y tú es que no puse nada No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo que puse Firefox Firefox Yo puse Farfán 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 tiene una película ¿De cuándo Farfán? Sí, pero Farfán es actor Igual se lo considero No, es que de cuarta No puede ser A ver, vamos Una fácil, por favor Hostia No No Musical Electro Electro Electrónico ¿Cómo que electroelectrónico? Equipo deportivo Es parte del cuerpo humano ¡Mueran! ¡Me faltó una! Yo puse tallo Yo puse tulipán ¡Ah, buena! Yo puse tulipán Que me acordé Los demás deben estar hasta la polla conmigo Vestuario Yo puse tul Yo puse taracón ¿Qué es eso? Yo puse tulipán Yo puse tula ¿Cómo que tula? ¿Tula? ¿Qué se me ocurrió? La tulipán Lo primerito que se me ocurrió fue Que tienes que pensar rápido Tía Mel Tía Mel Yo puse Teresa La tulipán Yo puse tongo Yo puse tanti Yo puse tongo Es que de verdad Tu mamá ¿Tu mamá es un válido? Porque empieza con T, pues Ah, yo puse Le puse trovador Yo puse tarantino ¡Ah! Yo puse trovador ¡Ah! Aplicación electrónica Hubiese puesto tiktok No puse tiktok ¡Ay, qué tarada! Se me pasó Se me pasó esa Trap ¿Qué puse yo? Tigo tom Tigo con Yo puse trap Yo no me acuerdo ¿Qué puse? Yo puse trap Trap Yo puse tuberculoid Trap No me acuerdo Tonto Ya puse tangamandapio Perú ¿Yo qué puse? No me acuerdo Talco Yo puse tangamandapio Yo puse talco, creo ¡Ah! ¡Ay! Tarampiés No, yo no puse nada Yo puse tarampiés Sí, yo no puse nada No puse nada Son animales que aún no descubrimos Al fondo del mar El equipo deportivo Trap Yo puse tarantino En el océano Perú campeón No moleste Perú campeón Pero sí No es con té Pero no puse como que mal Pues obviamente Ay, ¿yo qué puse? Yo puse taquicardia Tess Así me suscribe taquicardia Así me suscribe taquicardia Taki, taqui ¿Esa era por lo que me di? Taki, taqui, taqui Taki, taqui, taqui rumba Dos Yo puse tongo Yo puse tarzán Paulin 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 Yo puse tongo No existe Me vio que se me ocurrió Yo puse trupán Yo puse trupán Yo puse tants Hostia Pero los puedo denunciar a todos No, no puedes Ay, qué segunda Yay Hostia No No, me está ganando las labor No puede ser Tengo que vencerla Está que se burla de ti Vete gáname El labor está que se burla de ti Tengo que ver Tengo que ver Uy, hostia ¿Por qué le das esto? Porque ya acabé Sí, sí, me estás copiando No, yo terminé primero Yo puse Pedrito Así que acabé todo Me puse Pedro Me puse Pedro Ajá, a algunos los agarré desprevenidos Y a las a, ¿no? Y puse Pablo Guerrero ¿Perdé? Yo no sé quién será Peter Steven Pero me considero Yo puse Pino Ah, había palta Yo puse Pino Yo puse Pardio, ¿eh? Yo puse Pino Pudín Sí, nada más Yo puse Photoshop Paqui Yo puse Paqui, creo Yo puse Photoshop Yo puse Photoshop Putín Avanzigo ¿Cómo? Photoshop vale Yo puse Pingame Yo puse Pansancra Yo puse Pingame Pacman Ah, Pacman es buena Yo hice puesto Pacman Pero no se me ocurrió poner Pacman No sé si existe Pingame Ah, Paco Para Caspiura Ah, yo puse Puerto Madero No sé A mí no tanto París Piura Yo puse París Yo puse París Yo Puerto Madero Puerto Madero Existe pero no sé dónde El Pepe El Pepe Ahí sí, ahí sí va a hacerte como mi pera Yo puse Plátano Ahí sí va a hacerte El Pepe Obviamente eso no existe Pepe Y después sí, el Pepe Ahí puse el peruano Puse Pablo El Pepe ¿Por qué? Es que es un petilicio Es un petilicio Es un petilicio Es un petilicio Es como Perú Peruano ¿Cómo le dicen a los de Perú Peruano, pues? ¿Pablo ¿Es un actor? Yo siempre me voy con Pablo El Pepe Pitbra Nah Faltan todavía cuatro más ¿Yo? ¿El 10? No, faltan tres más Faltan tres más Así que No Sí, pues tres más A ver, a ver Falta poco más O sea Yo le puedo alcanzar a ella Yo le puedo alcanzar a ti ¿Quién sabe? No, pero no puedo bajar No me puedo dejar ganar Vamos con No, señor Con todo Con todo Hostia ¿Qué? OK OK ¡Suscríbete! Adjetivo ¡Muérame! ¡No acabé! ¡No acabé! Yo puse Gambito, ¿eh? Yo puse Grecia Aunque sé que no es un capital, pero puse Grecia Algo salvo ¡No puede ser! ¡Me faltaron varias! ¿Serio? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Todos llenaron! Yo puse Gaturro Yo puse Gaturro ¿Gaturro? Con la excusa, ¿eh? Gata Fiera ¿Qué has puesto Gata Fiera? Yo puse Guayaba Yo puse, creo que puse Granada ¿Qué es de Ler? Gata Fiera ¡Ah! Verduras Gata Fiera ¡Verdura! Yo puse Gabriel Yo puse García Pero ese no es un nombre Va Pero ese no es un nombre Las granadas se comen Obvio que sí se comen ¡Ay! ¡Qué pedazones! ¡No puede ser! Puse una G y luego... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién te dijiste que sos, Goku? Yo puse Griego Yo puse Gatú En la de nuevo Y te lo consideraron No puede ser Yo puse Givenchy Puse Ganga ¡Gucci! Ganga Yo puse Givenchy ¡Gibanshi! A ver, va a estar Les queda dos rondas más ¡Ah! ¡Ah! Bien ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Labor! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo tampoco! Yo puse ARI Yo puse Averna, creo ¡Ah, no puse ARI! ¡No, ya te alcanzó! ¡Mames! ¿Cuántos te faltaban? Me faltaban dos, creo Me faltaban tres Dos o tres me faltaban Ciudad de Argentina puse ¡Arequipa! ¿Cómo no puse Arequipa? Yo puse AMBI ¿Qué fue eso? Yo puse Argentina Yo puse ARPA, creo Yo puse AROYIT ¿Qué es eso? No existe AROYIT Inventado A ver, ARMIN Yo no puse nada Yo no puse nada Insecto, yo puse abeja Yo puse ajakuna matata Es que este juego ya no tiene sentido Esto no más termina Que ya falta poquito Faltan dos más y ya No, pero te sigues ganando por 35 Hostia Pero ya se va Se va, ¿no? Yo sé que se va Para que ya después Ojalá se vaya Ojalá se vaya Ojalá se vaya Ojalá Que malo, Eri ¿Así no dices tú? Ya, vos pensé No, ¿cómo no? Pongo cualquier cosa Pero que sea divertido ¿Ya? Ya ¿Ya fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Ya? Vectario Actor Ay, joder ¿Por qué? Ajá Yo puse Bansy, creo Yo puse Berman ¿Te pusiste cualquier cosa o no? Yo puse Berman Vamos, vamos Puse Berman Nombre puse Verónica Yo puse Varón Rojo Ya Yo puse Verónica Ah, era más fácil Todos lo hacen creo que Con nombres bacanes Digo Barón Rojo Yo ¿Qué? Dejan hasta ya Yo puse Bachman Mi nombre Venom Venom ¿Por qué no puse Venom? Yo puse Varibar No se me ocurrió ¿Por qué no puse Venom? Varibar Yo puse Bachman Minamán Ah, yo puse Vela Vancamóvil Vancamóvil Pero Vancamóvil Es Combre Grande Yo puse Vela Hoy no seas malo Buena, eh Puse Vela Yo puse Vicuña Mar... Maroncino ¿Quién puso eso? Yo Yo puse Vicuña Era Vicuña No Vicuna Vampiro Pero no es un animal Yo puse Vivir Yo puse Verbo Verbo, verbo Yo puse Vivir Venir Volar Vamos Líquido Yo puse Vacío Ay, era Vino Yo puse Barroco Eso no existe Yo puse Líquido Vacío Que sí existe ¿Ves? Yo puse Vestido Ve Pokémon Jiji Yo puse eso No se vale Yo puse Vestido Yo puse Vestido Yo puse Vincenzo Pancho Pancho Vin Diesel Yo puse Bancho Pancho Yo puse Vin Chetzo No sé qué Víctor Viviana Vin Diesel No se me ocurrió Poner Vin Diesel Vin 10 Vin Diesel Yo no puse Vin Diesel Ah Ahí va Venezonano 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 Yo puse Vaco Yo puse Vain Danes Que me considero Vain Danes Yo puse Vivir es morir Vivir es morir Yo puse Varón Varón Yo puse Vivir es morir Qué bueno Y y y Instagram Vete 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 Yo puse Yo puse Instagram ¿Por qué es Electroelectrónico? Es una aplicación, ¿no? Ah Si es con F de Facebook Igual la Keyla me ganó Hostia Saqué 30 puntos Esta es la última ya Señor Ojalá sea una más fácil Oh Sí Gane Adjetivo ¿Qué es Peña? Peña ¿Qué es Peña? Personaje animado ¿Qué es Peña? ¿Por qué le das? Ay, no te pasa Yo puse Odd Game Ojo con eso Yo ya puse los nombres De los participantes Yo puse Odd Game Uh, Lucas L 08 Puse qué es eso Y puse Oloroso Y puse Orita Y puse Oloroso Orita creo Orar Qué me dejabas pone Orontó Ojo Yo puse Ongo Yo puse Ongo Ese que no es Ese que Ongo es con H Pero disculpe Tenía que poner algo Oronto Yo puse Ongo sin H Yo puse Orangután Orrito ¿Qué? Obrero Obrero Orrintólogo Orrintólogo No puse oftalmólogo Yo puse Orangután No es tarada Orrintón Lobo Obrero Orador Ah, orador Le puse Ol O si Ora 21 Le puse Oración Le puse Ol Como si existiera eso Disculpenme No era mi intención Ortiga Omicron Yo puse Orincron Yo voy a poner Oruga Omicron Te pasas Yo puse Orin Orinoso Oliva Ojo 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 Tío El cañamera Está enfadísimo Oh Yo puse Yo puse Ortega Pues No me conoce tampoco Puse idioma Omi 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 Yo puse Omanes Olga ¿Cuál Omi Omi? ¿Cuál Omi Omi? ¿Cuál Omi Omi? Ah, ese pelo Olga Ola Ay, no Ay, sí Lo hice por otra cosa O sea Yo puse Orcos Y puse Oir es morir Oliva es hermoso Orcos Oscuro de cero Oca loca Yo puse Oir es morir O ni es gay Ahí no me alcanzó Oilisteas stop Y solamente me alcanzó A decir O Y puse O ni es gay ¿Te imaginas que me alcanzaste? O ni O ni es gay No, no creo Igual saqué cincuenta y cinco Hostia, sacaste cero puntos ¿Por qué? Yo saqué cincuenta y cinco Madre Has puesto cualquier nombre al azar Yo voy a ganar, te veo Ganando otra vez Porque la vida es decir Oh, no puede ser Porque la vida me reconocí como un ganador No puede ser Yo quedé segunda otra vez Se engañaron No puede ser Oye Pero la primera Te habíamos quedado empatados Yo soy el lo mío Mi lol Yo soy el lo mío Bueno, voy a No sé Ahí quedó Voy a salir Yo también Bueno Estaba bueno Voy a ir tras el video Voy a ir tras el video